Ya es oficial, comienza el arribo de diversos ejemplares del ganado Cebu al recinto ferial de Ismaquil, que será sede de la Feria Internacional del Cebu a partir de este próximo viernes 9 de noviembre. En entrevista para el Cristo y Televisión, el médico veterinario de la feria indicó que ya comenzaron los primeros filtros para que los ejemplares puedan estar en óptimas condiciones para el arranque de la feria. Bueno, ahorita estamos en la etapa de recepción del ganado Cebu para el Nacional del Cebu. En la recepción del ganado bovino que está llegando ahorita de varios estados de la República para el Nacional, estamos checando lo que son sus estatus sanitarios para que puedan ingresar a la feria y puedan estar dentro de los requisitos de salud, como son sus actos libres. Añadió que ya han agribado animales provenientes del estado de Tampico y Chiapas. Llegando todavía los... por el momento ya llegaron Tampico y Chiapas, ya llegaron varias ganaderías de distintas razas, Cebu, Buceral, Nelor, Bramon. Son lo que ya llegó hasta ahorita. Entonces estamos en la etapa de restablecimiento de los animales. Con imágenes de Daniel Martínez, presento para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. Eclipse Televisión Digital.